¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un jugo desintoxicante para desintoxicar completamente nuestro cuerpo. También ayuda a perder peso este jugo. Es un jugo verde, es desinflamante, también elimina líquidos retenidos. Es una maravilla de jugo. Y además es muy fácil de preparar. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñame a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Para hacer este jugo para desintoxicar nuestro organismo, aparte de que va a ser una escobita barriendo nuestros intestinos, los ingredientes que vamos a necesitar en este caso son dos ramitas de apio, más bien dos ramitas de perejil, una ramita de apio y una tacita de espinacas, de hojitas de espinacas y también vamos a estar ocupando piña. Y una tacita de agua. Vamos a ocupar nuestra licuadora para moler todos estos ingredientes. En este caso aquí está. Y vamos a poner allí troceados nuestros ingredientes. Ya puse el perejil, ahí va la ramita de apio, las hojitas de espinacas que deben de estar bien lavaditas. Y vamos a poner allí dos rebanadas de piña. No vayan a deshacerse de esto porque esto nos sirve para hacer un té buenísimo. Vamos a retirar de la cáscara que la vamos a poner a secar porque después hacemos té con esta cáscara de piña. Y vamos a poner allí dos rebanadas de piña. Y ya que tenemos nuestra piña sin la cáscara pues la vamos a trocear también. La vamos a usar con todo y corazoncito de la piña. Y estando allí le vamos a poner la tacita de agua. Hacer este jugo es sumamente fácil, pero lo importante es todos los beneficios que aporta nuestro organismo. Ya que es un completo desinflamante de nuestro organismo. También elimina los líquidos retenidos. Es saciante, te llena este jugo. Y se debe de tomar todos los días, en la mañana, en ayunas, para que te puedas beneficiar de todos los ingredientes que esto proporciona. Y también para que se desintoxique tu organismo. Que sea una escobita para barrer los intestinos. Y es buenísimo para la gente que padece estreñimiento. Así es de que, pues, lo único que vamos a hacer es molerlo en la licuadora bien molidito. Así es de que, pues, lo único que vamos a hacer es molerlo en la licuadora bien molida. Y ya que está bien molido nuestro jugo, pues, vamos a servirnoslo en nuestro vasito. Y ahora sí, nos lo vamos a tomar. Y ya estoy lista para tomarme este delicioso jugo desintoxicante. Ay, sabe delicioso. Buenísimo. También es bueno para la persona que tiene anemia. Porque la espinaca, pues, tiene muchísimos nutrientes, muchísimo hierro. Así es de que, por muchas razones, este jugo es buenísimo. ¿Cómo se debe de tomar? Pues, todos los días en ayunas. Si lo que quieres es bajar de peso, tómatelo hasta que llegues al peso ideal. Este jugo bien puede sustituir un alimento en la mañana. Porque, aparte de todo, te llena. O sea, es un jugo muy, muy saciante. Así es de que te invito a que te lo prepares todos los días en ayunas. ¿Cuánto tiempo se debe de tomar? Pues, el tiempo que quieran. Este no tiene un tiempo así como que se deba de tomar. Tómenselo hasta que ustedes quieran. Si su idea es bajar de peso, tómenselo todos los días. Si su idea es desintoxicar su cuerpo, pues, tómenselo unos tres días a la semana. Hasta que ustedes quieran. O sea, este jugo es para tomarse todos los días. Este jugo lo puede tomar todo el mundo. No tiene contraindicaciones. Además de que es un jugo que sabe, créanme, lo sabe delicioso. Riquísimo. Te invito a que lo prepares. Vas a ver qué delicioso sabe. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina. Preparo este delicioso jugo desintoxicante. Desintoxica tu organismo. Vas a ver que te vas a sentir súper bien. Además, tiene un sabor riquísimo. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y que actives la campanita de notificaciones para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además, es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Compártelo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando Compañía crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que estén, les mando un gran saludo, un cordial abrazo esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito, de puras cosas buenas. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye.